Música Le preguntaba a Dios por qué Se ha dado a todos un nombre que es mi ser Y Él me contestó que haré lo que prometí en tu vida cumpliré Te levantaré por el poder de mi nombre Te levantaré para avergonzar al hombre Porque eres mi hijo amado y en ti yo he encontrado la fe Porque tú eres mi hijo y desde el vientre de tu madre te escogí Compote 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 Porque tú eres mi hijo y desde el vientre de tu madre te escogí Compote 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 Me preguntaba a Dios por qué Se ha dado a todos un nombre que es mi ser Y Él me contestó Que haré lo que prometí en tu vida cumpliré Te levantaré Por el poder de mi nombre Por el poder de mi nombre Te levantaré Por el poder de mi nombre te levantaré Por el poder de mi nombre Y yo he encontrado la fe Porque tú eres mi hijo y desde el vientre de tu madre te escogí Por el poder de mi nombre Y yo he encontrado la fe Gracias por darme un día más de vida Te amo